Música He realizado unas estancias en el extranjero, hice las becas MAE, que son las becas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio, en el Consulado General de España en Estambul, Turquía, y también he hecho unas prácticas formativas, que era un programa de Business Law en una universidad en Alemania, Butsegius, en Hamburgo. Música Sin duda alguna, las prácticas del MAE te abren muchísimo la mente, sobre todo el país que yo fui, que Turquía, la situación en la que está en este momento, porque he venido hace seis meses, pues igual te da un poco de miedo, pero es que justamente eso es lo que me gusta del Derecho Internacional, que es como, no el miedo, sino el hecho de vivir situaciones políticas o sociales históricas y tú estás dentro y trabajando en ellas, y entonces eso es lo bonito, yo creo, del Derecho Internacional. Y luego en Hamburgo, sin duda alguna, bueno, era un programa Erasmus, eran unas becas Erasmus, pero la Universidad del CEU tiene muy buenos convenios en materia de, bueno, al menos en Derecho y Ciencias Políticas, y entonces esta universidad estaba especializada sobre todo en Business Law, y bueno, fue increíble también, porque en este programa nos juntamos 100 personas de 30 diferentes nacionalidades y todos veníamos de diferentes partes del mundo, entonces también te abre la mente de una manera diferente en los dos países. Música Yo he podido hacer todo lo que he hecho, o sea, he podido hacer todas las prácticas que he hecho y todas las estancias gracias a la flexibilidad que te dan, y esto quiere decir que yo cuando estaba en Turquía a la vez estaba cursando asignaturas aquí, y he podido seguir la dinámica de la carrera a la vez que hacer prácticas, a la vez que hacer estancias en el extranjero, sin tener que por ello perder un año, o sea, lo he podido hacer todo a la vez, entonces definitivamente sí se cumplen mis expectativas y con creces, porque no me imaginaba hacer dos estancias en tercero de carrera. Música Música